Hermanas, antes de que mi hermana Alejandra, porque yo soy team paranormal, hermana, quiero que lo sepas. Muy bien, gracias. Antes de que... También, tú muy bien, hermana. Antes de que te vayas, vamos a poner tú, a prueba tu conocimiento telenovelesco. Entonces, vas a retar a una de las chuladas a la que tú decidas. Y yo tengo varias anécdotas, algunas reales, otras falsas. Tendrán que decidir cuál es verdad y cuál es falsa, acorde a tu competencia. ¿Quién decides? ¿Quién tú crees en el fondo de tu corazón de todas estas cuatro variedades de mujeres? De todas ellas. Que es la que nunca vio novelas y es la mejor contendiente para ti porque no te va a dar guerra. Tú decida, Alejandra. Titi me preguntó. Ani, Ani, entonces, hermana Ani, toma. Me dijeron, Ani. No, mira, hermana, ya sabía. Te ayudamos, te ayudamos. Excelente. No se vale ayudar, no se vale ayudar. Esto es un tirito cantado entre Alejandra y Ani. Ok. A ver. Alejandra y Ani. Sí. Primera pregunta. Para interpretar al personaje de Leti en La Fea Más Bella, Angélica Vale tuvo que bajar 20 kilos antes de las grabaciones de la novela. ¿Esto es cierto o falso? Respondan ya. ¡Pum! Ok. ¿Creen que es falso? Falso. Sí, es falso. La realidad es que es cierto. ¡Wow! Y tuvo que bajar de peso para la novela porque ella tenía... Eso fue para soñadoras. Eso fue para soñadoras. Hermana, en La Fea Más Bella tuvo que bajar de peso y la obligaron. Después ella, a lo largo de la grabación, dijo, yo no quiero tener una protagonista que tenga que estar sometida así. Entonces, ella decidió comer, decidió hacer normal y entonces marcó un antes y un después dentro de su trayectoria. Bueno, pero como bajó y luego subió, se anula. No, no. Exacto. Va siguiente, va siguiente. En Corazón Salvaje hubo mucha tensión durante la grabación. Tanto así que, miren, los protagonistas, Eduardo Palomo y Edith González, no se hablaban fuera del rodaje. ¿Esto es cierto o es falso? ¡Ya! Cierto, voy a decir. ¿Creen que es cierto? Toxicidad laboral. Hermanas eran los mejores amigos. De hecho, querían ser hasta compadre. Había muy buena relación. ¡Qué tóxica de esa mierda! Nadie se peleaba con la otra. ¡Qué ganas de chisme! ¡Qué mala onda! Vamos a la siguiente. Son nuevos realos, ¿no? Sí, son nuevos realos. Hermanas, el final de Teresa fue en el 2011. Sí. Esto fue transmitido el mismo día de la ceremonia número 83 de los Oscars. A pesar de tener a los Oscars en frente a la novela, tuvo mayor audiencia y superó a los premios. ¿Esto es...? En México. En México. En México, en México. No creo. ¿Esto es cierto o es falso? ¡Ya! Yo digo que no. Yo digo que sí. Claro, México porque tiene la novela. Eso es correcto porque Teresa era la sensación del momento y los premios Oscar Furries. Entonces, vamos al siguiente. La novela Marimar, de mi diosa Atalía, tuvo tanto éxito que provocó que más de 2.000 niñas fueran llamadas Marimar en Filipinas. Esto es cierto o falso. ¿Esto es cierto o falso? Ya. Sí, Marimar. En Filipinas. Eso es correcto. ¿Es que fue una novela? De hecho, dado el éxito, Talía grabó un disco en su trayectoria que se llama Nandito Ako y es en tagaló, que es la lengua oficial de Filipinas. Vamos al siguiente, hermana. ¿En Nandito de Nandito? No, así, Nandito Ako eres como estoy enamorada. Yo sí soy enamorada de Nandito de ahorita. A ver, Adela Noriega terminó su carrera actoral con su personaje en la novela Fuego en la Sangre. ¿Esto es correcto o es falso? Voy a decir que es falso. ¿Fuego en la sangre? No creo. Uy, aquí tenemos billones. Dile al público de qué iba Fuego en la Sangre. No sé, pero es no. Fuego en la Sangre iba de un romance. Ajá. Fogoso. Fogoso. Y sangriento. Adela era la protagonista y había tensión. ¿Abel? Adela. Alejandra, eso es cierto. En la última novela que hizo era donde eran panaderos los hermanos Eduardo Yañez, Jorge Salinas, Pablo Montero y hacían así pan. ¿Pero eso fue antes o después de tener a peso pluma? ¡Ay, la tóxica! La tóxica dice que es hijo de... ¿Qué peso pluma es hijo de Adela? ¡Ay, la tóxica! No, no, no. Pero el punto para Alejandra. A ver, vamos a la siguiente. O sea, la de los panaderos se llamaba Fuego en la Sangre. Sí. No me acuerdo. A ver, la novela Amor Real tuvo tanto éxito que su productor y guionista... Nada más, Prompter, por favor. Que su productor y guionista fue contratado por una empresa turca para que realizara más guiones de telenovelas. Su productor y guionista. No, es falso. Su productor y guionista. Es mujer la... A ver, otra vez va. ¡Ay, la amo, Marta! La novela Amor Real tuvo tanto éxito que su productor y guionista fueron contratados por una empresa turca para que realizara más guiones de telenovelas. Yo voy a decir que no. Es que el guionista así no sé. Ale, di que sí. Guionista no sé, pero productor. Ok. Usted dice productor y guionista. Eso es falso, hermanos. Porque la productora... ¡Es Camestrada! La productora es Carles Estrada, amor de mi vida. Es Camestrada, por eso. Entonces, no. ¡Es Camestrada, Ale! ¿Por qué me haces caño? Le dije que Marta no sabe todo lo que es. Vamos al siguiente. Marta, para la presidenta. Hablando de Amor Real, para la novela Amor Real se confeccionaron más de 16.000 prendas para toda la producción. Era de época. ¿Eso es correcto o es falso? Yo siento que sí. Eso yo creo que sí. Porque los outfits a mí me gustan. Era vestuario. Ani, diles dónde era la locación principal de Amor Real. Ay, no recuerdo en ese momento. Ale, tú te acordarás que en el Estadio Azteca crearon una ciudad para que fuera ahí un set de... ¿Ya ves? Ay, pues sí, hermana. Mira qué bondad. Última pregunta. Última. Última pregunta. Después del primer episodio de la novela Amor de Madre, más de 240 niños fueron adoptados el fin de semana en la República. No se puede tan rápido. Es dificilísimo el proceso de adopción en nuestro país, lamentablemente. Entonces, no creo que eso sea cierto. Sí, yo también falso. Ojalá hubiera sido cierto. Ojalá. La verdad es que la respuesta es... Falsa. Me encantaría que fuera, fuera cierto. Tenemos una ganadora y es Alejandra, ni moderno, ni moderno, ni se tuto. ¡Bravo! ¡Bravo, Alejandra! Excelente participación. Muchas gracias por estar aquí. Estuvo increíble. Todos queremos ir a ver ya esta obra. Y acuérdense que nos mandó unos regalitos. Entonces, escriban al correo para tener estos regalos que Alejandra nos trajo. 2-22. 2-22. ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Gracias! ¡Gracias! Formó su carrera como actriz en México, Inglaterra y Nueva York. Ha sido parte de proyectos muy reconocidos. Y seguro tiene mucho que platicarnos aquí en Quechulada. Le damos la bienvenida a Alejandra Ambrosio. ¡Gracias! Ale, qué gusto tenerte aquí. Ay, muchísimas gracias. Oye, ¿y por qué no pudimos decir más cosas ahorita en la presentación? ¿Qué te pasa? Sí, de todo has hecho. Bueno, sí, de todo un poco. Me encanta mi carrera y pues soy una apasionada de la actuación y de contar historias, sobre todo. Claro, y ahorita aparte estás de estreno, ¿no? Sí. Cuéntanos de esta obra 2-22. 2-22, estamos en el Teatro Shola, en una obra de suspenso, es un thriller psicológico. Estamos sábados y domingos y pues es esta pareja que llega a vivir a una casa que parece estar embrujada y pasan cosas extrañas y todas suceden a las 2-22, por eso se llama la obra 2-22. Pero bueno, más allá de ser una obra de suspenso, es una obra que también plantea pues la posibilidad de la existencia de fantasmas, presencias, espíritus, como lo puedan o lo quieran llamar. Y pues siempre está esta discusión, porque mi esposo no me cree, o sea, la que vive las situaciones paranormales. Solo tú lo ves. Solo yo lo vivo, ajá. Y entonces pues entra en crisis esta pareja, tenemos una bebé de 11 meses, todo el tiempo en el escenario está un monitor, entonces escucha los ruidos del bebé y los ruidos paranormales a través del monitor. Y pues es muy interesante la obra, es una obra inglesa, fue un éxito en Inglaterra. ¿Y tiene algunas cosas basadas en hechos reales? Fíjate que sí, porque el escritor que se llama Danny Robbins, él es estandopero de origen, por eso la obra tiene también mucha comedia, y él es un escéptico, él no cree en cosas paranormales, pero lanzó una convocatoria en Inglaterra invitando a todas las personas que quisieran compartir sus historias paranormales. e hizo un podcast buenísimo que se llama Haunted, y entonces en el podcast relata las distintas historias que él filtró como las mejores y siempre la contrapone la historia con cuál sería la versión científica o racional de esa historia. Y esa es la obra de teatro. Eso está genial. Eso está genial. Y entonces ahí, o sea, él tomó como base una de las historias que se llama, creo que The House That Had To Be Sold, la casa que se tenía que vender, y esa es como su inspiración para contar 2.22, porque es esta casa que yo ya quiero vender, porque yo ya no quiero vivir ahí, porque es como que la casa está reaccionando contra nosotros, y mi esposo, que es científico, astrónomo, escéptico, racional, no lo cree. No, no, no creo. Oye, ¿y en la vida real sí crees o ha pasado algo por ahí que nos puedas platicar? Pues, o sea, yo la verdad es que desde antes de hacer la obra sí creía como en cosas como presencias, nunca energías, ¿no? Como que creía que, o creo que la energía no se destruye, ¿no? O sea, solo se transforma. Así es. Y entonces, eso, ¿no? Pero pues a raíz de la obra, de que me eché todo el podcast, de que me eché no sé cuántos libros de fantasmas, de que hicimos... ¿Ya te espantaron? ¿Ya te pasó algo sobrenatural? Pues nos pasó que cuando hicimos el arranque de la obra, hicimos una sesión espiritista como conferencia de prensa para pedirle permiso al teatro de poder hacer, contar esta historia. Y ese día sí pasaron cosas muy extrañas en la sesión espiritista, se empezaron a mover las luces, se movió la mesa... No, 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 ¿qué? ¿Y tú ahí actúas? ¿Actualmente? Sí. Para... Pero era como la señal, o sea, era la señal. O sea, que el teatro les dijo sí, adelante, muchachos. No, el teatro les dijo que no, ¿eh? Eso es una violencia. No, 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 porque dijimos, nos das permiso, y se movió la mesa. Entonces fue como de, ok. Oye, ¿quién más está contigo en la obra? En la obra está Diego Klein, que él interpreta a Sam, que es este escéptico científico, y él está increíble, porque además de ser divertida y de que te pone nerviosito, te hace reír. Ay, ya. Y te hace pensar, entonces... Oye, todo mundo cuando te platica una historia paranormal, como Lalo Carrillo, que siempre nos quiere estar convenciendo, siempre dices, ay, no, porque científicamente esto no podría ser. Entonces siempre tienes a estas dos, entonces vas a capturar a toda la gente. Exacto. Que justamente... O sea, el team fantasmas y el team escéptico. Ay, me encanta. Tus carnes de la obra y todo mundo discute, no, pero sí existe, no, pero no, pero... Oye, porque luego es típico que en pareja, o sea, una pareja, uno es el escéptico y uno es el que sí cree. Claro. O sea, los que van juntos son team. Ah, pero los dos, los dos. Oye, nada más dinos, funciones. Funciones, teatro Shola, sábados y domingos, sábados damos dos funciones, a las seis y a las ocho cuarenta y cinco, y domingos a las seis, para que no se la pierdan. Boletos, ¿dónde los conseguimos? Los boletos en taquilla, en Ticketmaster, o también en la página oficial de 2.22, una historia paranormal. Y creo que tenemos también unos regalitos. ¡Ay, sí! ¡Venga! Sí, hermanos, vamos a tener regalos, sí. ¿Cuántos regalos? ¿Era cuántos? ¿Cinco pases? Tenemos cinco pases dobles. ¿Cuatro? ¿Cuatro? No. Para la función del sábado a las seis de la tarde, así que llamen ya y a partir de mi lugar. Yo sí quiero ir.